Gracias. Ante todo, yo quiero expresarles un cordial y afectuoso saludo a todos los amigos de los medios de comunicación. Ustedes son parte de esta cruzada de seguridad que tanto demanda el Estado ecuatoriano. Como ustedes ven, el día de hoy hemos venido a visitar en situ con el señor Ministro de Defensa Nacional esta entrega que el ejército ecuatoriano está realizando a las distintas unidades de la frontera norte y esta es parte de un material que fue contratado el año anterior y que fue convenido de gobierno a gobierno con el Estado de Israel. Esta es parte de una entrega que el gobierno ecuatoriano está haciéndole al ejército y hoy estamos en este proceso que es la entrega del armamento. Esto del armamento tiene un proceso que seguir, la entrega, como ustedes ven, hoy están haciendo el calibramiento de las miras, estamos realizando el conocimiento del material, el montaje, el desmontaje, la forma de dar mantenimiento y esa actividad la está realizando parte de los instructores que recibieron directamente con la fábrica, con los instructores de la fábrica de Israel para que ahora se vaya multiplicando. En la frontera norte y particularmente en Esmeraldas le estamos entregando a todas las unidades que forman parte de la fuerza de tarea Conjunta Esmeraldas, es decir, que va a estar cubriendo todo lo que es la provincia de Esmeraldas con sus respectivos cantones. ¿Aproximadamente en qué tiempo iniciarán a hacer uso de este armamento? Bueno, esto les va a tomar más o menos unos ocho días, básicamente por el tema de calibrar, porque también una gente que está aquí es la que está entrenando y otra es la que no ha descuidado la frontera norte, la que está patrullando, la que está en las calles, y esa gente posteriormente será relevada y en ese sentido pues tomarán unos 15 y máximo 20 días para que ya toda la Fuerza de Tarea Conjunta esté operando con el nuevo armamento. ¿El nuevo armamento es el sentido general y que solamente se va a utilizar en la frontera norte a pesar de que los altos índices de delincuencia, de muertes y violentas se centran en el centro central de la ciudad de Esmeraldas? La frontera norte es parte de la frontera norte, toda la provincia de Esmeraldas. La frontera norte no es solamente el límite político internacional. ¿No hay permiso entonces para poder utilizar ese armamento en el centro de la ciudad, en el caso central? La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas no está solo en el límite político internacional, está en todos los cantones de la provincia de Esmeraldas. Sea en la ciudad o sea en el campo, en el terreno, ahí va a ser utilizado, es la nueva dotación de los soldados que van a estar aquí en la frontera norte. ¿Cuál es el mensaje que intenta enviar las Fuerzas Armadas tras igual el decreto que se está pidiendo para usar este armamento letal? Bueno, con este nuevo y con el anterior, el mensaje es el mismo, ¿no? El mensaje es que hemos pasado y que el Estado ha tomado la firmeza decisión de identificar a los grupos, a los elementos, a los ciudadanos, a las organizaciones, a cualquier elemento que genere terror, el señor Ministro de Defensa ha dicho, ya basta, no puede seguir esto adelante y ese es el mensaje permanente. Ahora, yo sí quiero decir que esa no es una actividad particular de nosotros, sino de todas las instituciones y también de la población. El respaldo de ustedes es significativo para nuestros soldados. Hablando sobre instituciones. ¿Cuál es el tipo de fusil que han llegado en este momento? Los fusiles que llegaron es el fusil Arad, así se le conoce, es el fusil Arad y la metralladora Negev. Estos son de origen israelí y que tienen características de un tipo M4 y que son sumamente útiles y flexibles para poder utilizarles en el combate urbano, pero también se pueden utilizar en el terreno, en lo que es el patrullaje de la frontera norte. Vienen grabados o tienen incorporado una mira holográfica que permite proyectar un punto, un punto rojo para afinar la puntería de los soldados. ¿Cuántas armas llegaron a ver? Sí, bueno, están aquí primero toda la fuerza de tarea conjunta, ¿no? Luego tenemos nosotros, ha llegado en un primer cargamento para todo el país, 5.775 fusiles, cascos y también chalecos con protección antibalística. Gracias.